buenas hoy nos encontramos el día de hoy aquí ya nos están preparando ahí unos ricos taquitos para almorzar el día de hoy como lo están preparando ahí también vemos ahí como han preparado el repollo ahí para acompañar a esos cajitos de pollo ahí vemos ahí como lo han preparado ahí lo estamos enfocando ahí, enfocamos ahí como lo hicieron ahí seguimos viendo ahí como siguen ahí como siguen preparando ahí los ahí como siguen preparando ahí los ricos taquitos ahí vemos como están desmenuzando ahí el pollo el día de hoy ahí vemos ahí como lo han quitado ya los huesitos ahí al pollo que ha quedado toda la carne ahí vamos a ir viendo ahí paso a paso ahí como nos van a preparar esos tapitos el día que voy a ir para el almuerzo ahí seguimos viendo ahí como se mira así se mira así bien rico el repollo va a ir acompañado ahí del poquito ahí vamos a ir viviendo ahí ya casi va llegando la hora ya para este es el almuerzo el día de hoy vemos ahí también de que ya está también ya está el litro de pepsi ahí y el botecito ahí de jalapeño ya para acompañar ahí a esos taquitos de pollito del día de hoy vemos ahí como han preparado ya la mesa ya para ya para entrarle ahí al almuerzo el día de hoy ahí también ahí vemos que han hecho ahí una han hecho limonada el día de hoy ahí miren también para acompañar ahí ya que dios nos permite ahí de poder convivir con la familia este día ahí estamos viendo que ya trajeron ahí los los chilitos ahí ya para ya están siendo ya preparativos ahí ya para para el almuerzo ahí ya para seguir conviviendo ahí con la familia ya que dios nos da la oportunidad de este día ahí vemos ahí como que están preparando ahí el repollo ahí lo empiezan a echar el limoncito ahí para que este repollo ahí salga rico el día de hoy ahí miramos que ahí está el pollito a la par también ahí eso va a estar rico el día de hoy ahí vemos ahí como empiezan a preparar ya ahí ya están sazonando el repollo ahí ahí vemos ahí como empiezan ya a preparar vemos ahí miren están las tortitas ahí calientes ahí remojaditas ahí como con el caldito del pollo ahí miren y ahí ya le van a poner ahí su repollo ahí miren eso va a ser nuestro almuerzo el día de hoy miren ahí ya también le van a echar su su pollito ahí encima ahí vemos ahí como si está vivo el pollo ahí que está prendiendo ahí seguimos viendo ahí como como se siguen preparando esos ricos taquitos ahí veis ahí vemos también van a ir acompañados ahí de del jalapeño así es como vamos a almorzar el día de hoy miren ahí está miren son unos taquitos ahí que se ven bien ricos miren ahí sí que al gusto de cada quien verdad sí con sus tortillitas ahí miren se miran bien ricos miren ahí van a empezar a preparar el otro platillo ahí van a empezar a preparar el otro platillo No, eso es una bebé Ahí vemos, miren, como siguen sirviendo ahí los taquitos de pollo Ahí ya, ya están estos, miren Ahí sirvieron este otro platillo, miren, ahí sí que Ahí sí que el que le gusta jalapeño, ya no le van echando su jalapeño ahí Y el que no, pues ahí se lo sirven solo así, ¿verdad? Ahí vemos, miren, que ya están Ya hay platillos ya, ya aquí en la mesa, ¿verdad? Ya que ya casi llega la hora ya para entrarle ahí al almuerzo, va, el día de hoy Ya que ya que estamos aquí en familia, el día de hoy Estaremos ahí almorzando esos ricos taquitos ahí, ¿verdad? Volvemos a enfocar ahí la limonada que prepararon, ¿verdad? Ahí ahí, como ustedes saben, no haciendo falta ahí la pepsi, ¿verdad? Que ahorita se van a empezar a servir ahí ya Si usted está viendo este video, ayúdanos a compartir ahí con los amigos, los familiares ahí Ya que empezamos ahí con este canal Ahí vemos ahí que ya empezaron a servir ya la pepsi, miren Ya lo están sirviendo ya, casi llega la hora ya para el almuercito el día de hoy, miren Ahí, ahí trajeron otro platillo ahí, miren Para que se mira así bien rico Bueno, ha llegado la hora ya de 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 entrarle ahí a esos taquitos ya que Vemos que Ya ha llegado la hora ahí para Del almuercito ahí, miren Si están viendo este video denle like ahí a que Va, nos Apóyenos ahí para que este canal crezca Y Bendiciones a todos los que Nos están viendo Este día y Que tengan un buen día, ¿verdad? Aquí estaremos dejando este video y Seguiremos ahí subiendo más videos Déjenos sus comentarios ahí Les vamos a agradecer bastante ¡Gracias! ¡Gracias!